Para cumplir el compromiso con su municipio, el alcalde de Ramos Arispe, Chema Morales, acudió a las cajas de la Tesorería Municipal a realizar el pago del impuesto perdial correspondiente al 2019. Morales Padilla hizo la invitación a la ciudadanía a que aproveche los descuentos del 15% en el mes de enero, 10% durante febrero y del 5% en marzo, así como el pago de recargos a un solo peso durante estos tres meses. Decirle a la gente y reiterarlo que nos eche la mano, es un impuesto municipal y es la forma en donde podemos convertir este recurso en obras, en acciones, tenemos que recarpetear, hay problema con eso, pero bueno, nosotros confiamos en la gente de Ramos y mañana iniciamos el programa de recorpeteo. El Edil Ramos Arispe se agregó que para incentivar el pago del predial se realizará una rifa entre los contribuyentes que paguen los tres primeros meses del año. Un carro, una Trax, ayer el cabildo la autorizó, también para la gente que paga en enero, febrero y marzo, entonces, pues bueno, aparte de colaborar con su municipio, de mejorar su ciudad, pues también se pueden ser acreedores de esta Trax. La meta sería 110 millones de pesos, el tema predial, es estar casi un 10% arriba de lo que se recabó en la pasada administración. Con imágenes de Mario Hernández para RCG, informa Carlos Hernández.